Bueno, pues por mi parte, esta cuarentena hemos hecho un montón de directos, hablando con, bueno, tanto Rubén y yo de algunos temas, temas de los bloques y tal, como esta última semana con mucha gente ahí del mundo de la fuerza, y está guay que acabemos tú y yo haciendo un directo del peso muerto, ¿no? Me ha hecho muchísima ilusión, ¿eh? Me lo dijiste además lo del peso muerto y dije, tío, me mola porque además creo que la gente muchas veces parece que estemos enfrentados y yo creo que todos podemos poder hablar. Hablamos un montón por Instagram, de hecho a ver si en algún momento nos vemos en persona, que yo creo que estaría de puta madre, a ver si este verano voy a analogía un poco y nos vemos, entrenamos y veamos que la gente, no sé por qué también tiene esa mentalidad. Sí, la gente, bueno, al final intentan que haya el salseo, ¿no? Sí. Hostia, no sé qué. Se va a cambiar, ahora. Ahora, 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 ahora. Entonces, bueno, pero es normal, es normal. Sin más, ya. Ahora que ya tiras con la rígida ya podemos entrenar juntos, sin problema. Ahora flipas, ¿eh? Ahora ya estoy, ahora sí que estoy ya en vuestro mundo totalmente, de hecho, cuando, bueno, la perdí en ese momento y me di cuenta en ese momento, o sea, yo llegué al gimnasio con toda la idea de que me tocaba, me tocaba además 4 por 5 con 2,90, ¿de acuerdo? Y llegué y dije, tío, pues ya está, es el momento. O sea, te lo juro que ya cuando no la vi tal, me dejé de rayar y dije, va, pues es el momento de hacer el paso. ¿Tú creías que la tenías allí, tío, en el gimnasio? Sí. O sea, no sé qué pasó, tío. Yo creo que nos la dejamos fuera el sábado, pero claro, nos metimos y nos pusimos a entrenar y a hacer un poco el tonto, a montar el track. Y, pues, a ver, el barrio no es lo mejor del mundo y yo creo que por ahí pasaría cualquiera y ya está. Sí, bueno, ya dejándotela fuera es imposible. Lo que más me jode, tío, es que la gente no la valora. Que se la lleva y te digo que no la he usado para hacer muestro ni para nada. Ni de coña, tío. Ni de coña, ni de coña. La he usado para chatarra y la han partido por la mitad. Pero bueno, no pasa nada. ¿Vas a pillarte otra o por ahora pasa? Por ahora pasa, tío. Me dijo, Jordi, tío, ponte ahora una de estas de altero, le ponemos cierres, la pides ya, o sea, compra una ya y te llega y no perdemos el ritmo. Y dije, no, no, voy a usar la regla. Y le dije, me paso ya. Y, bueno, de hecho, estoy haciendo la adaptación al Jucri. Sí. La siguiente plan y bajaré los pies en la banca. Que, bueno, ahora te lo tengo solo a apoyar. Pero bueno, esta plan y paso de hacerlo porque no es algo que piense que sea como el Jucri que me vaya. Va, simplemente porque quizá pierdo dos kilos y medio o cinco kilos o mucho. Y a volar tampoco creo que me afecte mucho. Así que ya está, tío. Yo tengo mucha gente de WRPF que incluso les digo que pongan los pies apoyados enteros, tío. Sí. Hay mucha gente que no le saca partido a apoyar sus ronteras. Claro, claro, claro. O sea, yo, por ejemplo, cuando lo hice fue simplemente porque me encontraba más cómodo, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que ese día dije, hostia, por diez kilos más. Qué va, qué va. Y al final no afecta tanto. Claro, qué va, qué va. Bueno. Bueno, ahí, tío. Pues nada, todo el que tengáis preguntas sobre lo que sea, principalmente si tenéis dudas sobre el entreno de peso muerto o cualquier cosilla, pero lo que sea, pues lo vais dejando por ahí. Vamos a intentar ir tratando diferentes cosas, ¿no? Sí, aparte, tú me preguntas cosas, yo te pregunto también, que yo también estoy... Muy bien, tío. Te lo digo que, bueno, aquí al final hablamos muchas veces y ahora estás mostrando muchas más cosas por redes sociales, pero es verdad que ahora, o sea, nada, hace un mes como mucho he llevado mostrando cosas, al final siempre has sido atleta, realmente, y ahora parece que estás enfocando un poco más también a las redes. Y mola un montón, ¿eh? Pero hay cosas que también me dan curiosidad de ti, joder, por lo tanto, cómo lo enfocas y cómo... Más con la coña. Guay, tío. Y el tema de, bueno, vamos a empezar hablando del cambio este, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Aparte del cambio del hook y de lo de los pies en la banca, ya seriamente planteas competir, ¿no?, de cara a la temporada que viene. Porque, hombre, supongo yo que hacer hook grip y apoyar los pies, si no queréis competir, yo no lo haría, ¿sabes? Si yo no compitiese, no me quitaba la agarradera, así que... De coña, pues lo pongo con las cómodas que son las agarraderas, ¿eh? Que estás mucho más vertical, mucho mejor todo. Ya, más allá, lo hablamos el otro día, más allá del tema del hook grip o no, o sea, que te pongas la agarradera o no, es que te cambia hasta la posición, es una locura. Bueno, esto es algo que... No tengo mi canal de YouTube, que obviamente iba a ser el titulazo, pero para las 208 personas que hay aquí, me planteo competir, es la que, como tú te lo dices, pero es la idea, es la idea realmente, adaptarme a eso y de cara a 2021 competir. Yo sé que a ti te va a venir guay, tío, porque te lo vas a tomar de otra forma, es lo que te dije, ¿sabes? El tema de competir, se lo he dicho a Jordi también muchas veces, lo que pasa es que él no lo cree, pero una vez compites, tío, te cambia la perspectiva un poco del deporte. Porque, bueno, un deporte que perfectamente se puede hacer en el gimnasio, como tú lo estabas haciendo, no te exige competir, pero una vez compites te cambia. Te cambia la forma de verlo, te cambia la forma de entrenarlo también, así que... Espero que sea así, sinceramente, porque, bueno, me lo he planteado ya, me apetecía, o sea, ya en el momento que dije, vale, me paso la barra, dije, tío, me apetece competir y me voy a preparar de cara el año que viene. Y lo bueno, lo bueno de todo esto es que Jordi en septiembre me dijo una de ellas, si compites, yo compito también, te lo prometo. ¡Hostia! Y él lo dijo un poco así, sabiendo que no iba a competir, así que ahora le va a tocar a él competir, es lo bueno. Ahora le toca. Jordi tiene que bajar el culo, la sentadilla, es lo único. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, no pasa nada, yo creo que hay que desadaptarse a todo. Yo también me ha tocado, pues eso, cambiar cosas, cambiar cosas y no pasa nada. Además, bueno, en 120 hay menos, o sea, menos 120. Sí, hay poco ahora y menos, sí, sí, sí. 105 es una locura, tío. No sé si te lo dije el otro día, o no se te lo cuente. Me puse a mirar las listas y gente que había 105 y dije, me cae en la puta, gente súper fuerte. Hay por lo menos 6-7 atletas, tú estás como un escalón por encima, la verdad, pero hay 6-7 atletas detrás de ti justo, que están a tope. O sea, más de 250 en sentadilla, la banca también buena y muertos de locos, que yo ahora viendo la rígida digo, me cago en la puta. A ver si ahora es lo que más flojo voy a tener. ¿Te imaginas? Sería la hostia, ¿eh? No, no. Sentadilla también mucho mejor que muertos, es que lo tengo claro. Por ahora estoy seguro. Ahora el muerto es que a ti te cambia mucho, tío. Pero bueno, que también es cuestión de adaptarte. Que es lo que yo te decía, yo mismo me noto muy diferente con agarraderas y sin ellas, por el hecho de, en mi caso, bueno, que en el tuyo también, que usamos el caderazo más fuerte, ese despegue más agresivo, el tener que pensar en el agarre ya me raya un montón, tío. Yo, de hecho, ahora estoy cambiando el tema de pegar el caderazo más bajo. Si lo pego, el hook como que me tira raro y encima la cadera se me va para arriba y no he despegado. Y ya estoy siendo muy, muy distinto. Ahí depende, tío. Hay gente que sí es verdad que incluso está mejor, Rubén, por ejemplo, está mejor sin la agarradera. Él genera mejor la tensión con el hook grip incluso. Y tenemos gente que está mejor sin la agarradera por el despegue. Yo, en mi caso, como le pego castañazo fuerte con el caderazo, yo que va, tío. La agarradera es mil veces mejor. Es una pregunta que tengo para hacerte. Que además está claro que de cara al sumo, obviamente el hook muchísimo mejor. Pero no te has planteado volver a pasarte a mixto. Es que tienes unos líos con el tema del agarre. Pero bueno, tío, realmente ya desde abril del año pasado para acá, realmente no he tenido problemas con el agarre. La otra vez fallé los 340 sin la agarradera, pero por mi barra. Es que tengo la ramba y, tío, eso... Ya me he comprado la Tessa, que me llega mañana. Entonces ya eso espero que no. Pero es verdad que los 328 en abril no tenía ningún problema. Y luego en el europeo tiré 320 porque me pilló, porque estaba malo. Pero igualmente el agarre no me supuso ningún problema, ¿sabes? Yo creo que ya ahora mismo no me da problema. Nada, claro. Te he hecho con el tema de... Como tienes el problema de la recuperación de la piel. Claro, tío. Con el tema de la recuperación de la piel te puede venir bien jugar un poquito con la Rambar, que es menos agresiva de cara a X días que puedas planteártelos. Y jugar con el tema de la Texas para los días clave, obviamente, para que te agarres mucho mejor. Eso es lo que he conseguido, tío. Tengo la piel mucho más dura. He trabajado a repes, he hecho hold, que el otro día vi que tú estás metiéndolos también. Al final endurecer la piel, aguantar y ya está, tío. Pero bueno, bien, menos mal, poco a poco, ¿sabes? Pero es verdad que lo he pasado fatal, ¿eh? Del año pasado o el anterior estaba desesperado. Es que era increíble. Tenía 320 con sin la agarradera y 300 con... Es decir, 320 con y 300 sin ellas, con la misma barra, tío. Que tu limitante sea el agarre, es muy triste, por así decir. Es una putada brutal, tío. Es una putada, tío. De fuerza lo estás dando, pero de repente no es triste. Ahora, ahora. Es una movida, tío, para el mar de agarre, justamente. O sea, tienes la fuerza. Es que la fuerza la tienes. Pero bueno, ahora si ha acabado este problema... También me equivoqué, tío, en que siempre creía que el agarre iba bien. Y estuve en una racha que solo entrenaba con las agarraderas prácticamente. Calentaba sin ellas y ya las series fuertes me las ponía. ¿Qué pasó? Que cuando llegué a competir me pegué... Una hostia que no vea, ¿sabes? Una pregunta. Lo habí el otro día con Jordi. Cali, ¿cuándo vas a competir, aprofumas con agarraderas? ¿O alguna vez has probado a hacer eliminaciones? ¿O siempre sin? Lo probé por el tema de la piel. Cuando la tenía muy blanda, sí. Porque tantas series con hook, ya llegaba a la tarima con la piel jodida. Pero desde este año para atrás que ya hice todo el trabajo de endurecer la piel y eso, no. Ya aguanto. Vamos, es que he llegado a hacer esta preparación 3x3 pesado o 3x5 sin quitarmela. Aguanta guay. Lo único, ya te digo, esta última vez yo creía que no iba a tener ningún problema con los 3x40. Pero, pues eso, el grip de la barra. Pero yo creo que con la Tesa no voy a tener problema ni con la Eleiko. Es que la Rambar es muy fina, muy, muy, o sea, me refiero a nivel de... Nosotros la tenemos, tenemos la Rambar allí y luego tenemos la Roge y la Eleiko también. Y es que las tocas y es un mundo. La Roge, para mí, tío, el de lo hice otro día es la barra que más me gusta. Es que con la Eleiko has tenido la movida de... ¿De qué se oxida, tío? Tiene cojones. ¿Eso, tío? O sea, me la pillé en Eleiko, la barra más cara, la de competición, va a ser brutal todo. Y de repente, tío, un mes y se oxida, tío. De repente, un día estaba haciendo banca y lo vi, la estaba sacando y dije, ¿eso qué es? Me empecé a fijar, me acuerdo que estábamos aquí aún en el garaje. Le puse la linterna y dije, bueno, la puta, tío, no puede ser. Es que flipas, tío. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis llevado todo el material otra vez al gimnasio? Eh, todo, todo, nos faltan mis discos Eleiko y puede que me lleve el rack también. Es que, tío, tenemos horarios ahora en el gimnasio y tenemos cuatro horitas ahí perfectas que me encanta estar en el gimnasio, ahora que estamos solos. Estamos nosotros solos en el gimnasio totalmente. Bueno, muy bueno. Eso te quería preguntar yo a ti, tío. ¿Qué tal llevas a entrenar en casa? Yo bien, tío. Yo es que me gusta entrenar. ¿Sabes? Que siempre, bueno, desde hace ya casi dos años y de todas formas casi siempre he entrenado solo con un compañero que era Ale y él entrenaba. También bastante tranquilo, muy a su bola. Y estoy acostumbrado a eso, ¿sabes? A entrenar yo a mi bola sin necesitar a gente. Y me pasa un poco al revés, que cuando viene alguien ya no estoy concentrado. Ya no estoy pendiente de otras cosas en el entreno, de que cambiar los discos, de... ¡Ay, no estoy, no estoy concentrado! Otra cosa, bueno, cuando viene Rubén, porque más o menos tiramos con las mismas cargas, pero si trabajo con otra persona o tengo que estar pendiente de animar o lo que sea, que va, tío. Prefiero entrenar solo. Yo de eso tengo bastantes problemas, tío. Con el tema... Con Jordi Otella se ha enfadado conmigo también por un poco eso. Porque yo soy una persona que cuando estoy, estoy muy a mi rollo. Y le dije... Y me dijo, ¿qué tal me has visto a la sentalla? Y le dije, a la jaiba. Y se me quedó mirando con una cara de... Y me dijo, ¿estás de coña, no? Y le dije, ¿por? Y me dijo, tío. Y me dijo, da igual. Y ya luego me lo explicó y tal. Y decía, tenía día fuerte, low bar, tal. Y yo estaba en mi pelita totalmente, tío. Que no la había visto en ninguna red, ¿sabes? A mí me pasa un poco eso. Yo desconecto de todo el mundo, tío. Y me gusta eso. Pero bueno, también vi tu gimnasio de casa que está muy bien montado. Sí, aquí lo tengo guay, tío. Claro, que es increíble. Pero bueno, allí vosotros tenéis un ambiente chulo, tío. Porque lo ha visto... Increíble, tío. O sea, es súper top. Además, Ramón, el chiquitín. Es el mejor compañero de entrenamiento que vas a tener antes. Te lo hace todo, te anima, te está en todo el cabrón. Y es una pasada. Es una pasada estar con él en el entrenamiento. Yo ya te digo, yo es que no le saco mucho partido a los ambientes, ¿sabes? Por mi forma de concentrarme. Por ejemplo, allí en Huelva, cuando va Toni o va Rubén, tiene un ambientazo de la hostia. Yo lo veo en los vídeos y digo, bua, que ambiente. Pero a mí no me llama, ¿sabes? Prefiero no tenerlo. Prefiero estar aquí solo en mi casa con la perra y mi novia y ya está, ¿sabes? Y ya está. Se te ve de puta madre. Y cuando, por ejemplo, vas a competir, ¿te afecta el calentar allí? No, porque allí también veo a mi bola. No tengo que estar pendiente de nadie, ¿sabes? Entonces, lo que a mí es eso, que necesito que sea como mi momento de entrenar. El hecho de que estemos entrenando varios a la vez ya es lo que me saca un poco. Porque quiera o no, pues pasa eso, que tiras tú y tienes que ver al otro. O estás tirando otro y ya estás pendiente de, guau, cuando me toca a mí, la barra. No sé, ese hecho me desconcentra un poco. Y, o sea, de hecho, me pasó un poco en el rack de aquí. Me lo voy a llevar al gimnasio solo un poco por eso. Por no tener que estar pendiente de si uno va a usarlo y demás. Me llevo mi rack y me olvido de todo por completo. Porque, tío, bueno, no sé si has entrado alguna vez en el gimnasio, que son detalles ya que son tonterías, pero el típico rack que es un pelín más grande, un pelín más ancho, que cuando sales te toca el disco. Claro, tío, claro. El rack de allí del gimnasio a veces me pasa eso, que no es algo simple. Pero ya me rallo. Ya salgo de la cinta ahí y ya salgo con el toquecito del disco. ¿Pero el de Jordi? No, 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 con el que hay allí. Ah, el otro. Ah, vale, vale. Un medio rack de esos normal y corriente. Sí, sí. Guau, tío. Oye, Jordi está perfecto. Es un power gear que, la verdad... Igual, ¿eh? Está ocupado. Tu calidad preciosa está muy bien. El ER, que tú también lo tienes, a mí me parece mucho más sólido y ya como otro nivel, obviamente. Pero bueno. Sí, bueno, es que eso ya es de competición que... Sobre todo yo lo noto, yo lo donde más lo noto es los bancos. Sí, sí. De hecho... Vale. Los bancos, obviamente, el banco es lo que más diferencias tiene. Sin duda, tío. O sea, un banco... Aparte está justo... Muchas veces, tío, si tú pones un banco, no sabes si está centrado. Y además, de competir, sabes perfectamente que está centrado. Sabes que es ancho... Sabes que está genial. Yo me he pillado ahora una jaula y un banco con banco aparte y es lo que me raya, tío, eso. El hecho de que no esté fijo al rack. Así que veremos a ver. Sí, me tendré que acostumbrar un poco a eso, tío. Si no le pones algún tope a algún modo, eso... Algo tendré que hacer, sí. Está bueno. Guay, tío. Una cosa que... ¿Te puedo preguntar algo? Claro, lo que quieras. Sin miedo. Es que me gusta esto, me gusta esto. Tío, ya que no subes nada y demás, yo, por ejemplo, muchas veces no muestro mucho lo que es mi vida personal, pero tú sí que no lo muestras nada, ¿sabes? Yo muestro mucho como al deja, mucho en el gimnasio, mucho tal, muchas risas y muy de viaje, pero los viajes normalmente son ambientes gimnasios. Pero tú no muestras nada. Y quiero saber un poco cómo es el Víctor más de amigos, más de fin de semana, más de desconectar, tío. Pues, a ver, por una parte, mi amigo y mi amigo de toda la vida van fuera del power, porque no tienen ni idea, ¿sabes? Van a... Entonces me viene bien también. Es más, mi novia no es del mundo del power tampoco. Es verdad que lo conoce porque no queda otra. Vives conmigo y yo soy 24 horas al día power, entonces, pues bueno, al final es lo que toca, ¿no? Pero intento salirme, tío. Intento salirme. También, en mi caso, curro como entrenador. Entonces, sí, cuando entreno estoy entrenando, pero el resto del día, la gran mayoría del día, estoy currando y es power también. Estoy contestando asesorías, estoy programando, estoy haciendo cosas. Entonces, cuando salgo de ahí, intento no pensar en esto, tío. Pero es verdad que tampoco tengo una vida muy social de quedar mucho con mis amigos, salir mucho. Tampoco, tío. De siempre, ¿eh? No desde ahora. La verdad es que nunca he sido muy... ¿No? Yo sé que tú sí, ¿no? Tú antes tuviste otra etapa, ahora diferente, ¿no? No, sí, sí, pero que me refiero. Yo ahora tampoco es que haga muchas otras cosas porque mis amigos con los que quizás más estoy son los de dentro del gimnasio porque son los que más entran, paso más tiempo y demás. Pero es verdad que, bueno, sí que quedo con mis amigos, me voy a los sitios que no sigo más antes y quizás es por urbanizaciones que estamos nosotros y demás, o que íbamos al colegio y pues estamos ahí sin más. Pero ya te digo, eso puede ser una vez cada dos semanas como mucho. Supongo que un poco en tu rollo. Al final te dedicas a ser entrenador o redes sociales y demás, entrenar durante tu día a día, que entrenas cinco o seis días a la semana y el resto, tío, intentas dormir ocho o diez horas al día y yo creo que ya no te queda para más. No te queda, tío. No te queda. Pero bueno, ya te digo, yo es que en mi caso, me gusta eso, ¿sabes? Siempre he sido un poco, soy muy de horario, soy una persona muy estructurada, tío. Me gusta hacer siempre lo mismo y cuando me sacas de ahí, sí, un día te lo pasas bien, pero como haya dos, ya estoy desorientado, ya es como, bueno, necesito volver a la normalidad, tío. Yo soy muy parecido. Así que yo me gusta eso. Una persona de éxito en el deporte yo creo que siempre es un poco así, ¿no? Al final es cuadradito. Es bien posible, tío. Tienes que tener tus, tío, ser así. Yo lo veo totalmente así porque, bueno, me siento súper identificado con eso. Sobre todo, tío, para hacerlo un jebo en el deporte, creo yo. Tienes que salirte un poco de ti porque, sí, está claro que yo creo que todo el mundo puede esforzar, decir, vale, tres años de mi vida voy a estar centrado como un cabrón, pero tres años no vale para nada, tío, y menos en este deporte. Y si quieres durar muchos años, te tienes que salir un poco de ti. Yo creo que por eso me gusta este deporte y por eso, entre comillas, se me da bien y voy mejorando porque en mi día a día forma parte de mí, no es algo que fuerce. No es que digas, guau, tío, me encantaría salir pero tengo que dormir nueve horas, sacrificio, no. Para mí no es sacrificio, para mí es lo que me sale, ¿sabes? Estás pensando en el entrenamiento de que si no duermes las nueve horas ya vas a rayar y tal. Entra dentro del palo, ya no me va a ir igual. Entra dentro de mi vida, me pasa eso y yo creo que es así. Y es lo que has dicho más en este deporte, que en este deporte en tres años no puedes dar el... No haces nada, tío. No eres nadie. No, tío. Bastantes años detrás de trabajar, trabajar, trabajar. Claro, al final es eso y más ahora que es que el nivel se dispara año a año, tío. Que no te puedes... Que es que cada año es una locura. Que yo llevo tres años seguidos ganando el de España, este cuarto que todavía no se ha hecho el campeonato. En el primero fui la primera persona, rompí con 730 el récord de España y nadie había hecho 700 en 105. Ahora tengo yo... Yo creo que tengo 5 o 6 yo solo de los que entreno yo y de los que tenemos Rubén y yo que ya tiran más de 700. Ya podían haber hecho hace tres años el récord de España de 105. Y no, si hubiesen estado en este momento hace tres años habrían sido ellos los campeones y demás. Es así, ¿eh? O sea, yo lo hablo muchísimas veces con mis amigos del gimnasio y demás que la gente se está poniendo súper fuerte. O sea, estos últimos años, yo creo que este último año y medio ves a la gente como hostia, esta me ha tirado 300. Hostia, este no sé qué. Tío, los 300, vale, que puedes decir la barra posible o lo que sea, pero bueno, yo cuando los tiré aún los tiraba poca gente, tío. De hecho, ahí me seguiste y me acuerdo que empecé a hablar contigo prácticamente cuando estaba en Australia con Jorge y con yo y me hablaste y todo, tío, y éramos poca gente dentro de calle ahora mismo los 300, tío, los tiras todo el mundo. Sí, es que tío, yo creo que es el hecho de romper una barrera a alguien cercano. Por eso, yo creo que al final, entre comillas, lo que hacemos ayuda a eso porque si tú ves una persona, un tío americano que hace, yo qué sé, parece que eso es algo de los americanos que es súper lejano, pero si ves a un tío de Valencia o de Madrid que ha hecho 320 y dices, coño, si lo ha hecho el de Valencia no lo voy a hacer yo, ¿sabes? Es como que te tira a hacerlo, te tira a hacerlo mucho más que sea alguien cercano. Te impresiona mucho más, al final, si ves aquí a alguien de, yo qué sé, de Castellón, dices, hostia, pues este tiene su padre y su madre como yo, ¿sabes? Claro. Su madre corriente y que ha ido al colegio de allá y ya está. A mí eso me pasa muchísimo, tío, y te impresiona mucho más eso. O sea, aparte que te sientas más representado, es que te impresiona también por eso, porque te sientes más representado por eso, es una pasada. Claro, claro, fíjate que luego, sin embargo, una cosa que me sorprende, en categorías más bajas, no ha pasado tanto eso. Por ejemplo, Andrés, Andrés Gómez, Rambo, en 83 lleva mucho tiempo, como un escalón por encima y fíjate, no ha llegado nadie que dice, vas detrás de él, ¿sabes? Pero es verdad que con nosotros, pues yo hice los 300, que fue el récord de España en menos 105 y en tres años he hecho 300, lo que tú dices, un montón de gente. Pero las marcas que lleva ya años haciendo Andrés llevan ahí, están ahí puestas, tío. A ver, tú también estás un poco separado, yo lo hago muchas veces, tú vas a otro escalón ahora mismo, en general 105. No, pero quiero decir, porque también he mejorado, ¿sabes? También porque yo he seguido mejorando desde esa etapa, pero creo que Andrés hizo 7 kilos menos en sentadilla hace tres años. Hizo 275, por ahí, o 277. y nadie ha hecho, ¿sabes? Ni 260, que es como que, también es verdad que supongo yo que pesar 83 kilos con ese nivel es mucho más complicado por medidas antropométricas que pesar 100 kilos, que es un poco lo más normal, ¿sabes? Dentro del power. Eso también es lo más normal ahora. Ahora, ahora, sí, sí. Ahora, pero es que antes yo pesé 100 kilos que se me den una locura y ahora ya dices, mira, otro que pesa 100. O ya, y a 100 lo ves como, como en plan, yo de 100 ya no puedo bajar que soy un placo. Totalmente, sí, sí. Al final es que va creciendo, tío, va creciendo el deporte igual que, que va creciendo, pues, va siguiendo el camino que veíamos a los americanos que dices hace unos años, dios, cómo ha levantado a esa gente eso. Y ya te ves, tío, yo me pasa que cuando voy a los campeonatos, cuando voy al europeo o algo, dices, vale, sí, me han reventado, ¿sabes? Porque están un escalón por encima. Pero oye, cuidado, tampoco están tan lejos, ¿sabes? Pues en los años quizás ya le he estado pensando. Estamos ahí, sí, 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 yo pienso así, tío, yo me lo tomo así, digo, sí, me ha reventado, pero que se espere que yo voy, pongo a poco, tío. Este año es que se ha cancelado, ya lo han cancelado oficial, que es una cosa que me ha sorprendido porque el campeonato es en diciembre, pero lo anunciaron que ya se cancelaba, no sé si será por política de la YPF o no lo sé, ni idea, tío. Es raro, es raro, pero bueno, tampoco, a ver, es que lo único que me raya en el power, y creo que es un deporte que, o sea, me refiero a que pagas por ir, es que solo eso ya me parece un poco locura muchas veces de que, es que no hay una federación española que te esté llevando al campeonato y no te digo que te paguen, te digo que te paguen la ganancia y el ir, eso me parece una locura que aún estemos en ese punto, tío. Supongo que irá creciendo ya de 10 años y estoy seguro de que eso va a llegar. Al final, tío, un poco también por la política del deporte en España en general, porque exigen que, si no me equivoco, para que te, para que te pueda becar el Consejo Superior de Deporte, tiene que ser un deporte olímpico, ya partiendo de ahí es que te revientan, tío, porque yo en el europeo hablé con un alemán, con un atleta alemán y le pagaban todo, tío, y Alemania llevaba menos gente que España, al europeo, pero allí, pues la política deportiva allí, pues los tratan como atleta y si eres eso, tío, que aunque te paguen el hotel, el viaje, te costen allí, pues tío, ojalá, porque te permite preparártelo de otra forma, sobre todo en el hecho de que si el mundial es en Estados Unidos, de tu bolsillo te cuesta 3.000 pavos o 4.000 euros, sin embargo, si te lo paga la federación, pues es diferente. Incluso te diría que más, tío, si te quieres preparar bien, yo cuando voy a Estados Unidos y demás, tío, no sabes lo mal que entreno, y entreno mal, pues porque te vas a Los Ángeles, te tiras 12 horas en un avión, llegas ahí con un jet lag y todo, que te tiras una semana y pico de escuadrados. Y para cuando te vuelves, ahí te estabas acostumbrando y ya te vuelves a España y vuelves a acostumbrarte. Claro, claro. Y es una movida, tío, y es lo que te digo, si compites en Estados Unidos, eso yo creo que te destroza. Sí, es lo que, yo por ejemplo, creo que el año que viene es que no sé qué van a hacer, no sé si van a aplazar el mundial y el europeo de este año al que viene o directamente pasan al que estaba propuesto en 2021. Pero en 2021 creo que el mundial era en Sudáfrica y yo tenía intención de ir. Pero es lo que tú dices, es lejos, ¿sabes? No sé los horarios, si cambian la hora en Sudáfrica, no lo sé la verdad, pero seguramente haya cambio horario. Entonces, dices, tío, te tienes que ir con tiempo y te cuesta un pastón, te cuesta la pasta, tío. Es que es un mineral, tío. Ya solo el vuelo, por lo menos, a Sudáfrica, no lo sé, a Estados Unidos, el vuelo normalmente cuando yo suelo ir, que suelo ir una o dos veces al año, te suele costar unos 600 euros. Claro. Y te está saliendo bien. Y luego el alojamiento y luego el coche, porque normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos no hay casi transporte público, a no ser que vayas a Nueva York y demás. Nueva York es la única ciudad realmente con un buen transporte público. El resto de ciudades estás jodido, tío. Tienes que pillar un coche. Son cosas que van sumando, van sumando. Es una mierda. No, eso es lo malo, tío. Eso es lo único malo. Pero bueno, lo bueno por otra parte es que es un deporte que está en crecimiento y bueno, si puedes tener marcas que te apoyen como patrocinadores y tal, pues a lo mejor te puedes salvar, ¿sabes? Que es verdad que hay otros deportes que a lo mejor son olímpicos, pero a los atletas no los patrocina ni Dios, porque yo que sé, hay deportes olímpicos que dicen, madre mía, ¿quién va a patrocinar ese deporte? ¿Sabes? Yo jugaba a Rubí, el Rubí fue olímpico en las Olimpiadas. En las últimas, ¿no? Sí. Fue Seven, que es una adaptación, son siete personas y bueno, a la gente con tu y demás que ha ido y eso, son gente súper normal que el deporte no da nada y ni eso. Eso la fe, pues la... También es verdad que por eso yo creo que WRPF a nivel internacional también tiene tirón, porque es verdad que el Power, aún no siendo olímpico, aún no teniendo dinero por el Estado, pues mira, hay atletas WRPF que tienen patrocinadores de la hostia o que son... Yo creo que sí, la gente... A nivel internacional, digo. Pero que en Estados Unidos realmente el Estado tampoco paga a muy pocos atletas de Power, de YPF. Creo que solo al mejor de cada categoría les pagan solo al mejor. Y flipas, ¿sabes? Ahí el décimo es campeón de España. Y aquí... Pero... De hecho, tío, yo no sabía bien, pero me lo dijo también Jordi. Ahí se llama Aitor, es español, ¿no? ¿Quién? ¿Aitor? Sí. Pues 105. Sí. Estuve mirando el Instagram y eso... Una locura, tío. Sí, sí. Tres, quince, sesenta días, yo me quedé y ya dije, bueno, ya está, me puedo retirar, me cago en la puta, me quedé... Y era un tío que empezó muy mayor, es máster ya. Creo que empezó en los últimos años de senior, hace power. Fíjate, con treinta y mucho, ¿sabes? Y ha pegado ahora el pelotazo, tío, con cuarenta años. Me parece... Me parece de aplaudirle, te lo digo en serio. Sí, sí, una barbaridad, tío. Encima, tío, está allí, que los ambientes allí molan mucho también. Bueno, claro. Mareal, los gimnasios y todo. Es una pasada. También te digo que como en casa no hay ningún sitio. Una vez vuelves, ¿no? No, yo prefiero entrenar en casa. Es verdad que lo ves y es súper espectacular y eso, pero yo prefiero entrenar en casa. En mi gimnasio se entrena mucho mejor aquí. Al final, cuando tienes tu ambiente, tus cosas, tus cositas, eso es lo que mejor va. De hecho, en competición supongo que abajo, pero bueno. Bueno, tú en tu caso no te va a cambiar mucho, la verdad, ahí o directamente. Eso es verdad, pero no va a cambiar mucho, pero bueno, pero supongo que el ambiente y todo. Y eso lo he pensado a veces, el hecho de que y lo he pensado a veces, cuando compita, voy a... Me está dando un montón de problemas. Esto se me sale, no sé por qué. Dime, dime. Me lo dijo Guillermo que es un jugador de Power Williams. Me dijo, tío, estaba ayer en su competición, en su primera competición en el regional de Madrid, y me dijo, tío, yo estoy acostumbrado a tirar y ver la pared o el espejo y me dice, y he salido y todo el mundo mirándome. Y dice yo, me ha costado la vida el primer intento. Al principio te rayan un montón de cosas. El tema de los jueces también, porque ahora no tienes que estar pendiente de órdenes de los jueces. Yo en mi primer campeonato es que eso lo pasé porque iba muy perdido, muy, muy perdido, tío. No me sabía muy bien cómo era lo de los jueces. Es más, imagínate, imagínate mi material que la última semana entrenando metí 200 por 3 en sentadillas y luego en competición hice 190. Pesaban los discos como 2 kilos menos cada disco. Ruina. Ruina, tío. Ruina total. Es una mal aliada, eh. Pero aún así, no sé si lo vi el otro día también, cuando competiste la primera, dijiste que, no sé dónde, un directo puede ser, lo dijiste, te tiraste dos veces, no, 125 de la hora o así tuviera competido. Sí, 190 en sentadillas. Sí, es que yo llevaba poco, haciendo poco él llevaba dos meses, un mes. Dice... ¿Ves, tío? Es que, yo estaba, yo entrenaba en el gimnasio normal. Es más, la primera vez que hice peso muerto fue dos meses antes de competir. Yo hacía sentería barra alta, pues, rollo a repeticiones, pues, como el que entrenaba en el gimnasio. Banca tumbado, el banco, sin arco ni hostia, y peso muerto hacía rumano, a veces metía raspull, pero nada. Y el primer, y conocí a Juan, que es mi entrenador, y me enseñó cómo se hacía allí sobre la marcha y ese día hice 2.15 en peso muerto. Y me dijo, hostia, ¿a ti se te da súper bien esto? En dos meses competimos. Y me escribió y competí a los dos meses, ¿sabes? Sí, ¿y lo compréis así en el gimnasio? Sí, me lo presentaron y así fue, a los dos meses competí, hice una adaptación un poco a ponerme el cinturón, a tal, y ya está. Me compré una rodillera que me costaron 10 euros de los chinos y así salí, tío. Qué locura, ¿eh? ¿Cómo quedaste? Es que antes había una categoría que se llamaba iniciación, que era para la gente que empezaba a debutar. Y como no había marcas mínimas, pues podía elegir o competir con los búlgars fuertes o competir en iniciación. Claro, yo salí en iniciación si no me sabían ni las normas. Y gané, gané iniciación ahí y ya el siguiente campeonato sí competí con el resto. Pero fue un poco de locura, tío. Lo veo bastante positivo el tema de la iniciación y demás. O sea, yo qué sé, al final supongo que serán mucho más permisivos. O sea, yo por ejemplo, si voy ahora de repente a un campeonato y demás, yo creo que lo pasaría fatal por todo, por lo que dices. Pues el que te diga el inicio, el press, el soporte, quizá, quizá el presser o lo hago bien y se me olvida del soporte y hago ¡pam! Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho, tío, eso. Competir en el técnico me pasó, hice un snatch y yo la bloqueé perfecto y la dejé caer y la dejé caer. Es que pasa, es algo más normal de, sobre todo también en sentadillas y lucha una repetición mucho directamente la dejas, quieres quitártela de encima y te tienes que estar a esperar a que el juez te dé la orden. Pero bueno, es algo que mecaniza. Yo si te fijas lo tengo súper mecanizado. Yo la subo y me quedo arriba, ¿sabes? Lo tengo ya automatizado aunque no tenga ahí esa orden. Pero sí. Está de puta madre. A mí me ha venido, por ejemplo, la sentadilla, no sé, yo hago mucha flexión de flexión de cadera. Sí. No sé, por ejemplo, eso si está del todo permitido, no sé muy bien cómo va, porque lo hago muy exagerado y llego a parar. Entonces, son cosas que me dan un poco de marro de llegar a la competición. Es lo que pasa, es lo que te comenté, que tú tenías un poco el problema ese que debutas con un nivel y con unas expectativas. Entonces... Es que, y con mucha gente que está pendiente... Ya te digo. Mucha gente encima de la edad que van a dormir allá a muerte, tío, esa gente que quiere, que quiere, vamos, que la lleve... El antidopin ya ha preparado. Entonces... Es demasiado mierda en ese aspecto. Me gustaría, pues yo qué sé, al año que no te conocen a nadie, vas a ir un poco y luego vas mejorando que la gente, pero así está jodida la cosa. Este año no me hacen antidopin a mí. Si vamos a ir tú y yo a 105, va para ti del tío. Este año muy limpio. Qué va, qué va. A ver, mira, sería positivo, tío, que me lo hiciesen. Sería súper, súper positivo. No, hombre, claro. ¿Qué dices? Yo he aparecido por aquí. Ese, 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 aunque parece que no está muy activado, a ver si se lo sabe todo, que lo sepa. Es una rata, ¿no? El cabrón está ahí pendiente de todo. Es lo más rata que te puedas esperar. O sea, es una locura. De hecho, me ha dicho que te has feliz de cumpleaños. O sea, ha sido él. Gracias, Jordi. Una vez me dijo, hablando con él, me acuerdo cuando subiste un vídeo, no sé qué, no sé cuánto, y digo, hostia, qué cabrón, se lo sabía de memoria, tío, que justo ese vídeo lo había borrado o algo y ya se ha acordado perfectamente. Se lo sabe todo. Además, todo lo que es de Power y él lo dice también de cara a aprender que observa muchísimo y me parece algo súper positivo. Yo muchas veces estoy viendo cosas, tío, y voy pasando historias, ¿sabes? Que veo el levantamiento y me digo, ¿cómo pasa ese levantamiento? Y es que se fija de verdad en lo que hace sobre todo personas buenas que está viendo a ti o viendo a tal, ve bien todo y eso mola mucho, o sea, es súper positivo, tío. Nosotros, tío, tanto Rubén y yo tenemos quizá en ese aspecto dos formas diferentes de aprender que también nos ayuda luego porque compartimos esa información, ¿sabes? Pero él igual se sabe todos los libros, todos los estudios, mama mucho esa información y yo me gusta mucho, parecido a lo que hace Jordi, sé cómo entrena cada atleta, ¿sabes? Sé lo que hace cada entrenador porque no hay rollo, veo el vídeo y digo, vale, ha levantado 200 kilos. Si no sé lo que ha levantado la semana anterior o sé lo que ha hecho hace dos semanas. Te fijas en la programación, la distribución que va haciendo durante la semana, si más o menos va colgando. A mí me pasa un poco, quizá en España no, porque no me llama tanto la atención, pero cuando voy a Estados Unidos y eso, por ejemplo, no sé si viste que estuve ahí como Jamal, este, en el gimnasio y claro, eso los tenías a la vista y yo estaba como un loco, tío, observando todo lo que hacía. A ver este caso, tú, Sullivan, ¿sabes quién es? ¿Quién? Sí, sí, sé quién es, claro, sí, sí, sí. Es una locura. Observaba todo lo que hacía y me daba mucha curiosidad. A mí me di cuenta de que muchas cosas que tú piensas que no sé qué tal, luego ellas te las tiran todas por tierra, o sea, los ves ahí y dices, bueno, a ti también te he visto, obviamente, me acuerdo cuando subiste el tema de las aproximaciones, cómo aproximabas para tirar máximo, yo también soy chupo. Vale, pues en esta, las rodilleras, en esta me pongo el cinturón y esta la hago así, o sea, el Joe Sullivan, nada, las rodilleras, además una talla M, una talla L que se vea como le sobraba, se las puso antes de empezar y empezó con la barra y a volar, ¿sabes? y ha puesto todo, todo el rato y sin calentar prácticamente ninguno, me flipó, Jamal, por ejemplo, comiendo chuchos, siempre está con la chuchería esa, estaba el Garret Fea, ¿sabes quién es? Sí, 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 pues él, él y Jamal sentados en un manquito al lado hablando tal, y todo el mundo y espectante tal, le ponían los discos y decía, voy a tirar, iba, tiraba y otra vez a hablar, tranquilamente. Una locura, tío, yo en el europeo nos paso igual, ¿sabes? Te pones a mirar y dice, hostia, tío, la gente, que yo es que es una cosa que me sorprende porque a mí me aumenta tanto el rendimiento calentar bien, es que yo llego ahora mismo y bajo y me pongo a hacer sentadillas y no puedo ni romper la paralela, ¿sabes? Y veo a la gente y digo, hostia, tío, esta gente, yo me sorprendió, calenté con un ruso que es una máquina que es el que quedó segundo en mi categoría, una locura de tío, y no se quitó los vaqueros, no se quitó los vaqueros hasta 15 minutos antes de empezar, hizo tres series de calentamiento y se puso en 300, tío, sin movilizar nada, se quitó los pantalones, hizo, no sé si, la barra no la tocó, 100 tampoco, empezó en 120, 170, 220, 270 y sale, ¿sabes? Y digo, pero bueno, esto es increíble, llevaba yo media hora ahí, yo lo perdido, tío. Todo en un papel todo lo que ibas a hacer prácticamente, sí, sí, es así, tío, y se cagan, Steffi también muy parecido en ese aspecto, sin hacer nada raro, tío, tío, yo no daba crédito con eso de la gente, tío, o también, sea Noriega puede ser, que es el de la dirección, también estaba allí ese día y estaba viéndolo y demás y luego entrenó y me creyó para echarle el ojo, que a mí no me tocaba entrenar ni nada, pero dije, guau, voy a verle cómo entrenó. Y tío, a ver si calienta, ¿no? ¿o no? Sí, sí, eso sí, luego ya tirando, hizo SBD, hizo, no, hizo squat y banca, una pub, en todo, RP10, en todo, a una RP, y ya está, y luego dos efectivas con una bajada de kilos increíble y ya está, tío, y dije, me cago en una puta. Los americanos que usan muy poco volumen, tío, los americanos una locura, les encanta tirar pesado y usan poquísimo volumen. Me faltó ir al gimnasio del West Side Barrel, estaba allí y quería ir, quería escribirle ese y demás porque es con invitación y eso y yo creo que estuve hablando con gente ahí y me dijeron, sí, sí, con tu nivel yo creo que te van a dejar ahí seguro, tal, y al final no fui porque me dio mucha pereza, tenía los dos gimnasios de poco, era la de casa y ya acabé, y ya iré el año que viene, no pasa nada. ¿Este año va a ir otra vez o no va a Estados Unidos este año? Pues, tío, bueno, fui justo antes del coronavirus que volví de mi lado y estaba cagado, justo aunque me cerrasen y quería irme a Nueva York ahora este verano y nada, pero sí que... ¿El Olimpia? El Olimpia lo hacen en diciembre y estamos hablando con Jorge y eso ya para organizarlo todo, para ir, o sea, la idea es ir, pero ya veremos, yo no me fío mucho este año de nada, la verdad. Yo creo que se va a cancelar luego todo, tío, otra vez, ¿verdad? No sé, tío, el Arnold ya ha dicho la YPF que no hay power, creo, en el Arnold de aquí de España creo que no van a hacer power y veremos a ver Stroman y eso tampoco lo sé, la verdad. No sé, yo quiero ir, o sea, quiero ir, aunque sea otra vez al de Ohio porque fui esta vez pero se canceló entonces solo pude ver la final del Stroman y la final del culturismo pero yo, tío, lo que más me molesta es la puta feria porque estaban, por ejemplo, los atletas de Animal, lo que hicieron en el gimnasio pero todos allí levantando y me parece mal a nivel del entrenamiento que a mí ya sabes que me gusta bastante el tema espectáculo y eso más que quizá competición me parece una locura, de hecho, vi el Stroman y me parece una basura. Bueno, porque, ¿qué es lo que se vio allí? Solo la mancuerna, ¿no? Solo las repes con la mancuerna. Es que no lo entiendo porque realmente en el Stroman todas las otras pruebas solo se vio allí en el escenario lo de la mancuerna y no se vio ni el peso muerto ni nada. Solo se podían ver las finales, o sea, al público porque con el tema del COVID, al público solo se podían ver las finales de todos los campeonatos. Entonces, yo como tenía pagada la entrada, pues suerte que la pagué desde aquí solo pudimos ver las pruebas finales. El resto se hicieron en la feria pero la puerta cerrada. Hostia, claro, claro. Una mierda, tío, porque encima estaba el peso muerto aunque no le dieron prioridad que fue una putada. Sí. Eso se hace normalmente en la feria y queda estudo, tío. No, tío, es que el Stroman es que eso es público a muerte, si no, es que es un aburrimiento, ¿sabes? Mola mucho, tío. Sí, o sea, mola mucho cuando hay cuando se caldea. claro. O sea, una pasada. Yo en Australia también fui al Stroman y a Jerry Pritchett y al de la boina que no sé cómo se llama. Sí, el ruso, ¿no? Sí. Que le sangró la nariz. Sí, sí. O la boca, ¿no? Y a esos, tío, fue una pasada. Fue la hostia, tío. Mola mucho, mola mucho si hay, si se hace espectáculo, mola. Eso es lo que te quería preguntar yo. Si te gusta tanto el rollo del espectáculo y tal, y más tú tirando con la del Lisbon, ¿por qué no te planteaste hacer la adaptación y salir en WRPF? Pues, tío, siendo sincero, creo que me vendría muy mal a nivel de imagen con el tema química, ¿no? O sea, es que como hay, en verdad también hay mucha gente que va, bueno, a nivel internacional menos, mucho menos, pero a nivel nacional, vamos, yo llevo tres o cuatro chicos que van naturales, ¿sabes? Que compiten porque les mola la federación y todo el tema. A mí me mola un montón, ¿eh? O sea, el colegio me parece súper chulo, tío. O sea, me parece, pues, típico americano. Sí, claro. Y me mola mucho, la verdad, el PF, es que es muy, todo muy serio, todo muy correcto, todo muy, que no digo nada, ¿eh? Simplemente cada día me quito menos, me meto menos enfregados en el aspecto y ya está todo. Y de hecho, es lo que te digo, quiero competir ahí. Y también porque yo quiero contarte un poco de juego, te veo... No, pero ya lo veo bien. Quiero decir, al final es verdad que posiblemente estaría mal a la imagen porque la gente diría que no has competido en AEP por eso, pero que es una gilipollez porque, tío, igualmente hay gente que compite allí siendo natural, ¿sabes? Hay chavalines que compiten, que yo veo chavalines que es imposible que esta gente use, o sea, que no sé al final que todo me uso, pero es verdad que no pasa con competir. Y yo... Te toca la rígida, loco. Bueno, no sé, tío, pero yo creo que puede estar chulo. Yo creo, a ver... Porque ya sabes que es guay, tío. Sí, yo creo que puede estar divertido. Luego es una competición súper chévere, aquí muy amigos, luego la competición, pues cada uno a su rollo y a levantar y a muerte. Obviamente me lleva muchísimo de ventaja y yo soy el primero que lo tiene claro. Pero bueno, pienso también que aún me quedan pasos para dar. Por ejemplo, creo que me puedo centrar mucho más en el power y lo estoy haciendo porque para esta ventaja estoy cuidándome mucho más el tema del entrenamiento de cara a la hipertensión. Es algo que te he visto a ti. Me acuerdo, si viste un vídeo de tu micrófono y demás comentando un poco y te dije, tío, no haces nada de esto, en serio, no haces nada más y no, las cosas como son no lo haces y creo que es verdad que puede venir. Jordi, por ejemplo, esta planning está mejorando un montón que obviamente él no sube nada y se caga pero bueno, yo lo veo día a día está mejorando un montón y es cuando menos volumen está metiendo. Está metiendo más cabeza, por así decirlo, centrados en nada en la estética, básicamente, con mucho elevación lateral y demás que te llevan mucho menos fatiga una elevación lateral yo creo que eso es prácticamente cero fatiga pero es verdad que por ejemplo preses, reducirlo muchísimo yo meto de hombro pero por gusto a por ya la prensa son cosas que si las frenas puedes meterle. Es que se nota, tío. Además, y en tu caso tú aún así recuperas, tienes una capacidad de recuperación de loco pero aún así lo vas a notar mejor yo es que en mi caso ya te digo y a mí me encanta entrenar rollo al fallo el entrenamiento de culturismo pero es que yo meto una serie de prensa al fallo y yo ya no hago sentadillas en dos semanas es que yo me quedo tieso yo tengo una recuperación para algunas cosas por ejemplo sentadillas tolero el volumen guay ahora peso muerto yo hago peso muerto hoy pesado y tengo que estar 15 días sin hacer peso muerto fuerte pero porque es que cojo la barra y me pesa la barra 50 kilos yo recupero en ese sentido muy mal entonces pues bueno sacrifico sacrifico hay etapas que digo bueno pues sí en este momento a lo mejor meto una semana de entrenos y de descarga y me divierto de otra forma pero cuando me tengo que poner pues bueno sacrifico esa parte son etapas son un poco saber cuándo tienes que hacer unas cosas u otras y yo por ejemplo ahora viniendo del tema de la cuarentena que estaba mucho más centrado en el power porque obviamente a nivel de estética aquí mucho más complicado porque solo teníamos el rack la barra y los discos ahora tampoco quiero conceder otra vez el ritmo de reventar estoy en un momento que estoy súper adaptado al power y si de repente volver a adaptar a las dos cosas me va a lastrar muchísimo y si también me quiero plantear competir quiero ser competitivo o sea yo eso lo digo muchas veces que me parece genial competir por gusto y demás pero yo si compito yo quiero ir a a molestar aunque sea un poco a yo no sé yo eso es una cosa que comparto contigo fíjate que a lo mejor no lo comparto en el hecho que tú sí de querer ganar de ser el primero pero no entiendo el que compite a media yo entiendo que puedas quedar el último pero para ti hazlo perfecto tío aunque quede el último supérate pero yo no podría competir y salir de allí con la sensación de pues mira he venido aquí pero en verdad es que he hecho prensa ayer digo cabrón cómo vas a hacer prensa ayer si estás compitiendo tío es lo que ahí estoy de acuerdo ya estoy protestando mi perro pues eso tío estoy de acuerdo en ese sentido te va a venir bien entonces que has perdido la del Lisbeth ya no tienes la tentación tío pues en parte Ramón eso me lo dijo me dijo tío si ahora aparece la del Lisbeth ¿qué pasa? ¿con qué pasa? y le dije nada ya me olvido me olvido por un tiempo ojalá ojalá parezca que si yo arrasado que le tengo un cariño pero bueno ya que he decidido esto que he decidido por lo menos digo lo de competir y demás que quiero competir pero bueno queda mucho para eso por ahora lo real y más a corto medio plazo es centrarme en esto en adaptarme totalmente al modo IPS y lo voy a hacer lo voy a hacer y una cosa que te quiero preguntar mira lo que te dicen que te dicen por aquí que está escondido Jordi Lavar la tiene en el salón de su casa el cabrón mucha gente mucha gente me lo dijo en plan seguro que soy tus amigos tal la broma cinco minutos vale pero si no me dan la barra no vamos además yo cuando llegué al principio fue un shock normal tío mi planiz con eso o sea no las cosas como son que me cambias eso y me cambias la barra y has dicho que lo que me tocaba no lo hago el primero que lo tiene claro porque era así pero bueno que quería preguntar el tema el tema competiciones muchas veces es verdad que conforme a entrenar lo has puesto tú más que nada ha bajado muchas veces el rendimiento y eso también a qué crees que es debido eso el que competir peor que entrenar o sí o sea a ver está claro que muchas veces es súper normal pero tú en concreto muchas veces lo has puesto si me ha pasado tío dos veces la primera bueno sí lo pasó en el europeo primero porque me cagué tío porque me superó la situación llegué ahí yo estaba acostumbrado a una profundidad que en España me lo daban válido salí súper confiado hice mi primer intento tres rojas digo hostia yo me vi en un europeo tres rojas y me pudo la presión tío la siguiente bajé un poco más otra vez nula y ya se me fue el campeonato ya ahí se me fue totalmente entonces ese campeonato lo tiré yo perfectamente podía haber salido mejor la preparación estaba bien la semana antes de competir estaba bien pero me cagué ¿con cuánto empezaste? ¿a cuánto fue la primera tirada? creo que hice dos setenta y ya te me quedé con eso hice dos setenta nulos dos setenta nulos y a la tercera válido ¿sabes? y nada me fatal un desastre tío pero fue por eso luego ya aprendí muchas cosas en un europeo los tiempos de recuperación son cortísimos entre intento e intento hay cinco minutos dando gracias ¿sabes? eso es rapidísimo y yo estaba acostumbrado a tiempos de recuperación rondando los diez minutos entonces iba ahí entre que estaba nervioso iba ahogado entre serie y serie ¡buah, fatal! un desastre tío entonces ese campeonato tirado luego el de abril fue guay la verdad porque es verdad que la sentadilla mal pero porque me hice una micro rotura en el cuadriceps cambié el zapato de un zapato con un poco de tacón a plana entonces tampoco me dio mucho tiempo adaptarme y bueno fue guay hice dos ochenta y seis dos ochenta y seis claro el de dos ochenta y seis que superé mi récord pero bueno que es verdad que pasó un año y solo le metí un kilo que la gente decía va solo un kilo tal pero fue porque es que tampoco pudo hacer mucho más tuve muchos problemas pero el peso muerto le pegó un pepinazo metí de trescientos cinco trescientos veintiocho yo me acuerdo yo me acuerdo de verlos tío yo me acuerdo de verlos en directo que mira que yo el pobre y tal pero me acuerdo que que dijo hostia lo quería ver tío fue una locura me acuerdo que te lo dije tío o sea fue un además super épico tío fue una locura me acuerdo que saliste hacia adelante celebrándolo es que pedí lo justo para quedar tercero en el absoluto justo haciendo trescientos veintiocho quedaba tercero por punto y pf entonces haberme metido en el podio y todo el rollo era como fue locura y luego es verdad que en el europeo tío fue una pena porque el europeo este último yo iba para mucho más estaba bien iba con el peso ya dado pero si es que me dio cogió un virus es que qué le hago tío y ahí sí que me han dado caña tío tú estás acostumbrado a que te den caña pero yo no porque tengo cinco mil seguidores me sigue mi madre y cuatro colegas entonces no estaba acostumbrado a eso y cuando me empezaron a decir claro eso es que has usado y has dejado de usar no sé cuánto y digo Dios pasa tío que he estado malo y ya está tío me he puesto malo he perdido un campeonato de Europa con todo lo que conlleva una preparación de un europeo que coño peor que lo estoy pasando yo pero bueno ya está a mí me raya a mí el tema ese lo llevo súper bien estoy acostumbrado pero me raya también muchas veces que lo único que sí que me planteé es digo tío ¿por qué coño la gente no se la pregunta de que siempre mejor me refiero voy mejorando siempre que estoy pensando que con 23 años estoy todo el año empezando ¿sabes a lo que me refiero? digo tío tampoco eso algún bajón pegaría la gente es la hostia tío yo en ese sentido me dieron caña y ahí sí yo decía tío que rayada porque es que realmente lo pasé mal porque para mí imagínate yo me fui a Lituania cogí el avión sin saber si iba a competir porque es que la noche de antes la pasé en el hospital la pasé medicándome porque me dio el virus vomitando el día de antes cojo el vuelo a Lituania y yo se lo dije a Rubén digo tío yo voy para Lituania a saber si compito a ver cómo estoy y tú imagínate la situación que a dos días de competir estaba malo pues demasiado que tire 320 en peso muerto ¿sabes? qué coño tío demasiado pero este año ya va guay yo este año la verdad es que este año voy como una moto estoy deseando que salga el de España porque voy de loco yo te estoy viendo y también me está me está hasta jodiendo el parque ahora que me parece que voy a competir yo tío y está él nada subiendo pero bueno me alegro me alegro muchísimo ya te lo ciego sabes perfectamente por ejemplo los 300 kilos tío me flipan que lo sepas los 300 kilos de esta plan y fue lo que más dije me cago en la puta tío porque además me acuerdo que acabamos la misma semana la plan tío sí justo subo antes todos los primeros de semana y yo al final pero estábamos hablando yo los 300 kilos verdad que no los tenía tanto los metí porque los 2,90 salieron 1,000 y los 2,95 2,95 habrían salido y dije ah los meto pero tío luego vi tus 300 tío hasta la gente en los comentarios y dije y todo y yo contentísimo de hecho yo estaba en plan y los quiero sacar y es mola un montón y la banca también mañana subiré lo que tiré con pausa ayer ¿eh? ¿cuántos tiraste? ¿sabes? mañana lo subo mañana te cuento no, no, no no, no no, no no cabrón cabrón es nada estás a cooperar con las variantes con las variantes hay guay tío este bloque me ha venido muy bien ahora me lo voy a tomar un poco de descanso porque mañana me tengo que operar de un bulto que tengo en la espalda y descansaré 15 días o así y luego meter un bloque de hipertrofia por lo menos de 4 semanas porque a nivel articular estoy tieso tío es que llevas llevas pegando petardazos como 4 o 3 o 4 semanas seguidas sí estoy articularmente me duele todo tío desde el cuello al talón del pie todo el cuerpo tío o sea ya has parado o sea mañana te operas has dicho si mañana hoy hayas terminé de entrenar mañana me quito el bulto ese y descanso 15 días luego meter un bloque de hipertrofia y a ver si salen fechas de campeonato ya sabes que si sale una EP2 pues tendrás que acelerar tu debut tendrá que ser el 2020 ¿no? aún no estoy aún no estoy para dar fuego así que nada tío vamos a ver si han preguntado si queréis preguntar algo quedan 4 minutos si no seguimos nosotros que nos hemos enganchado a hablar tío y nos hemos pegado una hora sin darnos cuenta tío tranquilamente una pasada a ver si voy yo para allá obvias también te podrías venir tú a Valencia sí tío yo lo tenía pensado vamos te lo comenté sobre todo porque también Rubén me iba a prestar la del dispar quería hacer un bloque con ella pero como al final el campeonato de España no se hizo el año se ha alterado pues ha sido un desastre tío preguntan que que hay que hacer para levantar 300 este es Johnny este es de los míos muy complicado nada que vale ahora ya está complicado tío ahora yo creo que si te pones ya te vas fijando la gente que vas viendo cómo lo vas sacando ya y bien preparado si es de los tuyos te acabaran saliendo seguro ¿tú de qué año eres Joan? me preguntan yo tengo 24 bueno hoy he cumplido 25 soy del 95 tú eres del 96 ¿no? 96 un año más chico tengo 23 o sea soy de diciembre a ver de los chicos sí 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 como de hecho creo que era junior estacionado hasta diciembre pero tenía que aprovechar claro sí todo el año bueno en tu caso da igual porque es que en YPF da igual cuando los cumpla es todo ese año ¿sabes? los cumpla en enero los cumpla en diciembre todo ese año eres junior sí ¿cómo va lo de la lo de la chepa forzada? lo de la protracción de los hombros mejor ya estoy con la banda elástica subiendo las rodillas pero fuera que si estoy con las rodillas arriba directamente hacerla me resulta imposible y lo probé un día en la barra muy mal me aceleré también no lo tenía que haber probado en la barra ya llevaba ahí un poco de cirugía lo quiero probar pero me parece complicadísimo pero me parece que me va a ayudar mucho con la rígida más sí con la rígida le va a sacar mucho más partido porque va a partir más horizontal por narices tío y no hay no ahora más horizontal con la rígida va a tener que partir más horizontal claro entonces le va a sacar más partido a eso tío sí quiero adaptarme creo que va a ser muy chulo o sea si consigo adaptarme creo que le voy a sacar partido no sé no sé en kilos y demás pero yo creo que va a sentir más cómodo también a la rígida de la barra sí seguro me parece complicado me parece muy seguro luego te veo al Jordi que nace con eso y lleva una chepa perfecta desde el inicio tío que dice yo aquí como un gilipollas matándome poco a poco tío yo me costó también sí normal pues nada tío vamos a cortar que se nos corta el directo gracias Joan nos hemos pasado de puta madre tío la gente que ha preguntado lo vamos a guardar lo subiremos a YouTube por lo menos nosotros nuestro canal a Joan se lo mandaremos también por si no quiere subir alguno de los suyos a ver si yo tengo el canal sí ahora tú lo puedo subir claro perfecto tío pues nada un abrazo gracias a todos a los que habéis estado por aquí muchas gracias a todos chao tío en persona pronto Joan un abrazo un abrazo